Bien, la Corte Suprema de Justicia va a sacar mañana su última resolución importante del año que se refiere a la manera, a la forma en que el ANSES calcula los aumentos salariales de los jubilados. Va a hacerlo por mayoría o por unanimidad, no se sabe, pero una mayoría clara hay en contra de lo que opina el gobierno o lo que opina el ANSES por lo menos. ¿Por qué? La Corte Suprema, por lo menos tres de sus jueces, vienen fallando desde el año 2009 en el mismo sentido. Esto es, los jubilados, los sueldos de los jubilados deben aumentarse según un índice que no me pidan el nombre porque es un nombre de un remedio, porque son las siglas, pero significa que se actualizan de acuerdo a los aumentos de la construcción, de los empleados de la construcción y de los empleados de la industria. De acuerdo a eso se actualiza. Esto es desde el 2009. Después vino la reparación histórica del presidente Macri, que la verdad que reconoció todos los juicios que estaban ya en curso contra el gobierno anterior, se devolvió el dinero, se está devolviendo a los que entraron, después quedó un grupo afuera, que son entre 100 y 100 mil jubilados, que son los que están ahora en cuestión. Esto significa, y la ANSES modificó esa resolución de la Corte Suprema mediante otro índice, que varios, muchos jubilados iniciaron juicio. El que llega mañana a la Corte se llama el caso Blanco, porque el jubilado que llegó a la Corte se llama Blanco, el señor Blanco. Y la Corte va a volver a su posición anterior, a su posición de siempre, va desde el 2009, que se les actualice según este índice que fijó la Corte en el 2009. Lo hizo con Cristina Kirchner en el 2009, lo va a hacer ahora con Mauricio Macri. Esto significa un aumento de entre el 30 y el 50% en el aumento, esto que se entiende bien, no es aumento del 30 o el 50% en los sueldos. Sino en los aumentos que da la ANSES. ¿Afecta esto al gobierno? A ver, las decisiones de la Corte Suprema son siempre casos particulares. Acá es sobre el señor Blanco. Lo que hace la Corte es sentar por jurisprudencia, una vez más, porque ya lo sentó en el 2009 y en muchos otros juicios que hubo en el transcurso de estos años, lo que hace es sentar jurisprudencia. Si por lo tanto esos 100.000, 150.000 que están en la misma situación de Blanco, van a tener que tener el mismo trato que el señor Blanco. Ahora, a lo único que obliga a la Corte y al gobierno es a cumplir cuanto antes con el señor Blanco. Todo lo demás el gobierno puede resolverlo en los próximos meses. Entonces, yo espero que el gobierno del presidente Macri no haga como hacía Cristina Kirchner, que no tomaba como jurisprudencia la de la Corte y dejaba que los juicios sigan su curso y llegue en primera, segunda instancia a Corte Suprema, sea montones en los tribunales, para gente que no tiene biológicamente mucho tiempo para esperar. Y espero que el presidente Macri, el año que viene, haga alguna propuesta a los jubilados, a ver cómo se paga esto a estos jubilados que están beneficiados por esta decisión de la Corte, y por ahí, en el presupuesto del 2020, va a tener que incluir una solución para esta situación, porque lo que va a hacer la Corte es sentar una vez más jurisprudencia, y ya es jurisprudencia definitiva. Si lo hizo con Cristina, si lo hace con Macri, no demos más vuelta. Cada caso que llegue a la Corte Suprema se va a resolver así. Chau, hasta el 7 de enero. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.